Hay rebelión en la realeza holandesa. La princesa, la hija del rey, de la reina máxima, ha renunciado a un dinero muy importante. Y también hay, bueno, hay líos por doquier. Para eso va a estar con nosotros. Está con nosotros Gabriel Olivieri. ¿Cómo andás, Gabriel? Muy bien, súper. Para contarles todas las novedades. Y también para decirle a las señoras que están en la casa, en la cocina, tomando un mate, que no se crea todas esas historias de príncipes azules, porque los príncipes azules destiñen. Quedate con tu marido, que es divino. Estar en la realeza es un trabajo. Es un trabajo. Eligen a los príncipes y a las princesas de acuerdo a las necesidades de la corona. La corona da millones de dólares. Chicos, no creamos que esas coronas existen porque son lindas y decorativas. Dan millones de dólares. Compecamos una cosa. No es un trabajo, es una prisión. Es una prisión. Me gustó esa definición. Vivís cautivo de todo. Vamos a meternos en el tema, Gaby, con un informe que preparó especialmente la producción. Ahí está, los quilombos, iba a decir, reales. Sí, eso lo dije. Dijiste bien, muy bien. Conflictos reales. Problemas y conflictos hay en todas las familias, hasta en las mejores. Y ni que hablar si de realeza se trata. En los últimos días, explotaron los escándalos en la corona holandesa. El informe que resume la decisión de Amalia, la hija mayor, la heredera al trono, la princesa de Holanda, hija de Máxima, de renunciar a los 300.000 euros que le paga la corona o el Estado holandés justamente a partir de los 18 años en el mes de diciembre. Pero no solo en la familia real holandesa hay problemas. Además, la británica tiene lo suyo. Por un lado, el viaje en soledad de Harry para homenajear a su madre. Y por el otro, una vieja grieta que estaría llegando a su fin. ¿Podrá la nueva realeza esquivar todos los conflictos que tiene en puerta? Tenemos poquito tiempo y dos coronas, la holandesa y la británica. ¿Con qué querés empezar, Gaby? Tiene una reina que es profesional, que es Máxima. Máxima estudió en el colegio Northland, que es uno de los colegios donde salen las chicas que se casan con todos los ricos, no se ofendan, pero es así. Hay algunas que no tanto, pero bueno, no importa. El escudero no se casó todavía y salió de ahí. El escudero no se casó. Bueno, todavía, pero bueno, agarró otro rumbo, agarró el baile. Por eso, Silvina, volvé a los cócteles esto. Pero bueno, han salido muchas mujeres importantes que están al lado de hombres muy importantes del país. Máxima es una preparada, se dedicó a ser banquera en un momento de su vida. Y es una reina súper profesional. Ha tenido sus traspiés porque se fueron de vacaciones en plena lío, compraron una casa en una isla. Ahora están tratando de levantar porque les cayó, bueno, la encuesta, pero están en el 50. Imagínate que un político nuestro al 50 estaría bárbaro. Eso por el lado. Y la hija renunciaron porque tienen que un poco ahorrar de plata, ¿no? Pero ellos son dueños de la petrolera más grande del mundo y además son dueños de la línea aérea, los holandeses. O sea que Máxima es la que mejor se casó por lejos de toda la Argentina, chicas. Ahora, Gaby, ¿cómo se prepara una princesa, como es en el caso de Amalia, ¿no? Para que es la sucesora a la corona. Claro. ¿Cómo la preparan? Van a los mejores colegios, idiomas, política, economía, con mucho cuidado, redes sociales que no tengan. Es una vida, como decía Luis, bastante, que están bastante aprisionados. Pero también ellas por lo menos lo viven toda la vida. Diferente es, por ejemplo, el caso de Meghan en Inglaterra. Meghan, o sea, tenía un blog, esto no sé si se sabe, pero Meghan tenía un blog donde hablaba de todos, del casamiento de William con Cato. De repente borró el blog y dijo que no sabía quién era Harry. Y muchas de estas le pasa que van a bailar y justo bailan con Harry, que es el príncipe. Ellas no sabían quién era. Pero ni decís, pará, pará. En eso, Gaby, ninguno. Porque Máxima tampoco. Yo creo que no. Cuando conocían a Guillermo Cato. Viste, vos vas a bailar. Era como, chicos, como que íbamos a Esperanto. Todo el mundo sabía quién era el jugador que tenía la taraja, ¿viste? O sea, vamos a hacer la comparación con Esperanto, que pasó mejor vida. La que iba a Esperanto sabía quién era, viste, el jugador de moda. Fíjame, pero estás haciendo una comparación. Reinas y botineras ahí nomás. No, pero es que es así. Lo que pasa es que yo siempre digo que mejor que te digan, mira, esto sale mil pesos y no que no te digan cuánto sale. Porque cuando te dicen cuánto sale, se te quedan con la línea aérea, con todo. A mí me parece que mejor pasame precio. Porque si no te cobran, tenés que pagar con todo. Pero Megan se metió en un lugar que sabía. Por eso a mí no me parece víctima. A la señora le digo, no confíen en Megan. Megan es una mediática, es una persona que fue por todo. ¿Es una mediática o es moderna? No es moderna. Porque no es como que ya la corona y toda la parapernalia está pasada de moda. No, no, para mí es una trepadora y además fue por todo. ¡Tripa! Una chica que se metió, se casó con Harry, sabiendo quién era y ahora como buen millennial. Trepadora, Areti. Perdón con los millennials. Perdóname. Quiere todo, quiere todo. ¿Qué opinas, Diana, de eso? No, de verdad que quizás ella realmente no la motivó el amor. Yo realmente creo. Sí. Y una vida un poco más sana, normal. No existe el amor a Sonilele. No existe. Pero sí. La verdad no existe. Ven tú. Esa es lo que quería en algún punto. No existe. Buscar un poco de sanidad en la familia. No existe el amor. No existe el amor. Mirá, cuando te demuestran amor te lo inhiben. Yo estuve juzgado penalmente por máxima cuando publicamos fotografías de ella jugando con su hijo en la etapa de paparazzi y en el programa Intrusos. Estuve durante años siendo investigado, indagado. Finalmente fui absuelto. ¿Sabés cuántas veces, cada vez que viene Máxima al país, yo durante años recibo todo el protocolo de lo que va a ser para que si yo voy a participar de alguno de los eventos de Máxima en la Argentina, avise que voy a ir para que me reciban y me recibo regalos. Todo por haber sido juzgado y también acusado. Pero ¿sabés qué? Por haber mostrado en su máxima expresión de amor a una princesa en situación de querer a su hijo. ¿Cómo fue la foto que mostraste? El tema nace porque la foto o el video sale de una cámara robada. Alguien roba una cámara a la princesa y venden el material. Yo nunca vi la cámara, lo que sí vi fue el material. Compramos el material y se publicó. ¿Qué cosa? Que vos tenés como un ojito selectivo, Ventura, ¿no? Porque nunca viste la cámara, pero es la foto, ¿no?